¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Llegó el momento que todos estábamos esperando. Voy a hacer una mezcla de sustratos para engorde. Siempre que hago un trasplante en YouTube me aparecen un montón de profetas que comentan que menuda caña le has dado a las raíces, se va a morir. Pero últimamente hay un comentario recurrente, gente que ve cosas raras en el sustrato y dice ¿qué sustrato estás usando? ¿qué es esa vaina? Pues a eso vamos en este vídeo. Bien, bien. Pues sí, voy a hacer una mezcla de sustratos para engorde. Estoy haciendo pruebas. La verdad es que, bueno, el año pasado, fue el año pasado, conseguí un material súper barato y en grandísima cantidad y entonces pues me pareció una grandísima idea para utilizarlo como sustrato de engorde. y quiero hacer énfasis en eso, que utilizo un sustrato distinto para engorde, para aproximación o para bonsai. Más teniendo en cuenta en árboles de un tamaño medio-pequeño. Entonces, pues eso, a priori, como el sustrato maravilloso, universal para todo o para casi todo, utilizó, bueno, o me parece que es Akadama Ikiryu 7030, que es lo que usa todo el mundo. Hace unos años todos usaban Akadama y Volcánica 7030, pero bueno, se ha puesto de moda el Kiryu. Yo no utilicé nunca ese otro sustrato. Antes no tenía acceso a estas cosas y utilizaba, pues, orgánica y gravas, bueno, cosas que tenía acceso. Quizás no tengáis acceso al testillo, a la cerámica triturada que yo he conseguido, pero bueno, pues buscar una alternativa, igual como hice yo. Para bonsai, para bonsai ya terminado, que tiene una maceta definitiva, que se trasplanta cada 3, 4, 5 años, 6 años, lo que sea, que se mantiene buena parte del cepellón, tiene muy poco sustrato el que hay que cambiar, entonces, ahí utilizo Akadama Ikiryu, utilizo lo que, bueno, a veces le pongo un poco de pómice o algún aditivo más, pero básicamente eso, que es un sustrato que está de sobra testado, que lo utiliza gente por todo el mundo, en Japón lo utiliza mucha gente también, hay muchos canales japoneses que utilizan esta misma mezcla, y bueno, para no jugármela, aunque igual a futuro sí voy a ir probando otras cosas, y sí que voy a ir intentando en algunas especies buscar una alternativa, pero bueno, en bonsais terminados utilizo eso. En bonsais de aproximación le pongo más pómice, ya que en macetas de aproximación, ya que es maceta grande, que hay que trasplantar bastante y renovar mucho sustrato, y sale por un pico. Y luego, en macetas muy pequeñas, o en plantas que tienen problemas de estrés hídrico muy fácilmente, como es la piracanta, utilizo un poco de vermiculita, ya que ese componente retiene muchísima más humedad, aunque no es conveniente superar un 5 o 6%, así que, pues, por eso una de las cosillas raras que podéis ver, eso es vermiculita en macetas pequeñas, este ya sería maceta definitiva, le puse algo de cerámica triturada también, porque en ese momento no tenía una mezcla, no tenía cada maikiryu para hacer la mezcla típica clásica, pero bueno, igual le va a funcionar bien. De todas formas, un poquito de esto, un poquito de aquello, no cambia mucho el rendimiento del sustrato. Mira, te he preparado aquí una huevera de componentes de sustratos, una selección de componentes de sustratos, y cada uno tiene unas propiedades distintas que no voy a enumerar, porque son muchas las que tienen, pero básicamente aquí tenemos Kiryu y aquí tenemos Akadama, son el clásico, la Akadama tiene gran capacidad de intercambio cationico, gran capacidad de retención de humedad, el drenaje no está mal, pero Akadama pura no drena muy bien, tiende a cerrar todos los, bueno, a taparse un poco, y tiene muy buena capilaridad, eso es un tema importante que no se suele hablar de ello. Además, cambia el color de estar húmedo a estar seco, aquí veis el color, bueno, no sé si se alcanzará a ver, pero está húmedo aquí la Akadama, y ahí seco. Entonces nos dice cuándo hay que regar, básicamente, y eso es un punto muy interesante, sobre todo para la gente que no tiene, que no está muy acostumbrada al cultivo de plantas, y que pues le cuesta ver esos detalles. Y el Kiryu tiene muchísimo hierro, lo cual compensa muchas veces, y algo de acidez, lo cual compensa muchas veces el agua, que sea un poco alcalina, que tenga cal y demás, lo compensa un poco, no es la panacea, y ese tiene un aporte de hierro, aunque si el pH es bueno, no hace falta, ya que la Akadama también tiene hierro, no tanto, pero también tiene bastante, y el hierro es un micronutriente, se necesita en muy pocas cantidades. Bueno, más cositas, yo las mezclas me baso en las propiedades de estos dos, para imitar esas mismas propiedades con otros elementos. Aquí tengo perlita, es muy ligera, al contrario de lo que me imaginaba en un principio, retiene mucha humedad, lo malo es que sale volando, ya está metiéndose en el pómice, y que es fea, que es horrible, esto en un sustrato se ve horrible, pero por eso, por esas ambas cosas, que sale volando y que es muy fea, pues conviene que no esté en superficie, y ya está, por lo demás es muy liviana, y tiene mucha porosidad. Tenemos pómice, que al fin y al cabo, pues tiene mucho drenaje, ambas tienen mucho drenaje, también es ligera, pero no tanto, y bueno, no tiene mucho intercambio cationico, pero no está nada mal, hay gente que utiliza 100% pómice, yo lo estoy probando, para recuperar una especie de esquejes gordos, y me está yendo muy bien, para enraizamiento va perfecto. Vermiculita, la utilizo como un pequeño aditivo, porque retiene muchísima humedad, y también tiene muchísima capacidad de intercambio cationico, más que ningún otro sustrato que haya, aquí, y más que ningún otro sustrato que conozca. Entonces, por esas razones, puedo compensar la falta, de capacidad de intercambio cationico, y de capacidad de retención de humedad, de otros sustratos, que pueda, para hacer las mezclas. Además, eso, para macetas pequeñas, es ideal ponerle un pequeño porcentaje. No obstante, si lo mojáis, si lo aplastáis, se hace pasta. Dentro del sustrato, ya he comprobado, que después de un año, está en perfecto estado, así que, no hay problema en su integridad, al menos, en un año o dos de cultivo. Cerámica tridurada, esto es lo que he conseguido, en grandísima cantidad, y, el problema que me ha dado, tiene poca, bueno, tiene poca porosidad, mucho drenaje, y pesa mucho, pero bueno, básicamente, lo puedo utilizar como, como la mayor parte de sustrato, creo que no me va a dar mayor problema. Tiene muy poca capilaridad, y eso me ha dado problemas. Compensé la porosidad, añadiendo perlita, y compensé la capacidad de intercambio cationico, y la capacidad de retención de agua, con vermiculita. No obstante, no mejore las propiedades de capilaridad, y entonces, da problemas, ahora os contaré. Tengo, turba, que, bueno, es demasiado fina, para mi gusto, si pudiera conseguirla más gruesa, mejor. Tiene gran capacidad de, gran capilaridad, que por eso la voy a añadir, en el próximo sustrato, y compensará ese tema. Y, y, bueno, tiene poco drenaje, poca oxigenación, pero, para muchas plantas funciona bien. También hay que tener en cuenta, pues, la planta, la especie a la que nos estamos dirigiendo, ¿no? Luego tengo aquí, arcilla expandida, que, esta marca que encontré, es muy alcalina, y realmente es hasta tóxico para las plantas. Así que, yo, a mí no me gusta, ni la forma, ni la textura, nada, no me gusta. Y, en este caso, tiene ese punto de toxicidad, que no, no me parece para nada conveniente. Y esto es grava de obra, grava caliza, que, bueno, en macetas muy grandes, y en plantas que les gusta el terreno calizo, le pongo un poco a veces, pero, pero no tiene ni porosidad, ni, y es un poco pesada, así que prefiero no utilizarlo. No obstante, es un componente más, que puede servir para algunas cosas. No sé si la luz, los contraluces, o las saturaciones, estarán yendo bien. Bueno, ¿qué sustrato estoy haciendo? Es, esto de aquí, es un 50% cerámica triturada, 25% perlita, y 25% orgánica. Creo que con esto, estoy solucionando el tema, de la capilaridad, y, y los demás, los demás valores, van a estar bastante bien. Es una prueba más, ya que, bueno, ya os digo que hice, esta otra prueba, lo hice en bastantes más, ¿eh? Este, le estuve cultivando en cerámica triturada, con, perlita y vermiculita, para, para compensar esas, esas carencias que tiene la cerámica, y, el problema es que la parte de arriba, se seca muy rápido, pero la parte de abajo queda muy húmeda, demasiada húmeda abajo, y muy poca arriba, entonces, es un problema en el cultivo muy grande, que, bueno, en un manzano no me ha dado mayor complicación, pero, no es bueno. Yo creo, que con orgánica, va a mejorar muchísimo en ese respecto, así que eso es lo que voy a hacer. Bueno, aquí tengo sustrato, que es mitad perlita, mitad turba, eh, he puesto, dos cazos y medio de cada, y deciros que este sustrato, así tal cual, el año pasado, lo probé para, para esquejes, y me funcionó, eh, bastante bien, la verdad es que queda, muy suelto, y, y bien. Y ahora le voy a añadir, cinco cazos, cinco partes, de, cerámica triturada, ahí está, lo tengo tamizado, ya me, ya viene, tamizada, eh, máximo cuatro milímetros, aunque se les cuelan algunas piedras un poco más grandes, ya viene de cero a cuatro, y yo la tamice, de uno a cuatro milímetros, más o menos, tiene algo de polvo, pero bueno, tampoco pasa nada. Pues eso, cinco, en volumen, las medidas, tres, cuatro, y cinco. En volumen, son, claro, también un poco aproximadas, y, y ese será el sustrato que voy a estar utilizando, en la mayoría de las plantas, para engorde. Y también, en macetas de aproximación. A ver. deciros que la perlita la estoy consiguiendo súper barata en la cooperativa agrícola del pueblo, y la venden en sacos de 100 litros, muy barata, no recuerdo ahora el precio, pero era, era muy barata. También la turba. Y bueno, así queda. Estos pinos negros no fueron nada bien, supongo que es por falta de agua, o por una tierra demasiado alcalina, ambas cosas, seguramente. Y bueno, los voy a poner en maceta, a ver si sobreviven, porque la verdad es que están bastante tocados, este es el que tiene mejor color, y los demás están mucho más amarillos. Esto no sacó casi nada de raíz fuera del cepellón. Le voy a lavar las raíces, como muchos me dijeron, así no destrozo tanto, y lo paso al sustrato este. No tengo mucha fe de que sobrevivan, pero bueno, era una prueba, y esto es lo que uno se arriesga. A ver. Bueno, así quedaron. Pues les quité toda la tierra. Están las raíces lavadas. Y la verdad es que lo tienen muy difícil. O sea, si estuviesen sanos con esta cantidad de raíces, saldrían adelante seguro, pero están hechos polvo, fatal. Entonces, si algún profeta quiere aventurarse a vaticinismo, para imaginar qué es lo que va a pasar, pues seguramente esta vez sí que acierten. Deciros, el otro día no lo mostré, deciros que este producto, que todavía no lo he probado, lo estoy probando, según esto, según la composición, pone materia orgánica, aminoácidos libres, y complejo vitamínico. Pone en realidad ante hormón, no ponen hormona, porque igual sería publicidad engañosa, porque esto juraría que no lleva hormonas. De hecho, es probable que no los lleve, porque es probable que esté prohibido ponerlas en polvo en España. Me suena que sí. Y pone por ahí que conviene regar los dos o tres primeros riegos con este producto diluido en agua. Entonces eso, lo voy a poner en las raíces, ya les he quitado parte del verde o del amarillo, y plantar profundo para que no se muevan, porque, bueno, por lo que sea. No les voy a cortar, bueno, les voy a cortar las puntas porque están destrozadas, pero en verdad prácticamente nada. No sé si se está viendo ahí. A ver. Sí. Vale. Pues eso. A ver. Montañita. Plantar profundo. Hormonas. Hormonas que no son hormonas, que son aminoácidos y complejo vitamínico. Un poquito por las raíces. Y a ver si esto hace magia, que lo veremos. Bueno, ahí están con los otros, y para ser justos, quería enseñaros estos. Que estaban en una situación bastante similar, incluso peor, y de cinco sobrevivieron cuatro del trasplante. Lo pasaron mal, lo pasaron fatal. Este Senjumaru, por ejemplo, este está injertado de Senjumaru, y notablemente perdió casi todas las acículas. Este no las perdió, pero apenas movió nada. El otro también estaba injertado y murió. Y estos los intenté injertar y fracasó el injerto. Y estaban casi peor que estos. Y bueno, pues están vivos, no están lozanos, no están muy bien. Por cierto, les puse el sustrato sin orgánica, el sustrato anterior, y no me terminó de gustar este sustrato. Así que espero que con orgánica vaya mucho mejor. Habiendo sacado estos pinos, estaba recordando que fue algo grandioso, la verdad. Mi amigo Chusco, desde mil kilómetros de aquí, me mandó unas púas, unos trocitos de rama de Senjumaru, los injerté y tengo Senjumaru. Es increíble. La verdad. Yo creo que es abrir un pastel interesante para los aficionados del bonsai que se puedan mandar variedades en estas fechas, que es temporada de injertos, y poder conseguir cualquier variedad injertada sobre cualquier... En caso de los pinos, sobre un pino carrasco, sobre un pino piñonero, o cualquier otro. Y poder tener variedades así. Compartir. Bueno, y ya estaría. Si queréis darle like y suscribiros al canal, estaría muy bien. Si queréis darle al botón unirse, también estaría guays. Salud y rock and roll.